No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se... Recientemente Gabriel Soto dio un anuncio, asegurando que financieramente no se encontraba pasando por un muy buen momento. Esto debido, claro, a los estragos del aislamiento que hemos estado viviendo durante ya muchos meses. Pero ahora su situación se complica aún más, pues con la aparición de su video que ya está circulando en todas las redes sociales. En Televisa al parecer ya no quieren saber más de él. En las últimas 48 horas Gabriel Soto ha sido la tendencia número uno en redes sociales. Después de que se filtrara este video donde Gabriel no deja nada a la imaginación, la reputación del actor se ha manchado definitivamente. Aunque él mismo haya asegurado que ese video ni siquiera es reciente. Y dejar en claro que pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema. Actualmente Gabriel Soto tiene 45 años de edad y es considerado uno de los galanes maduros más codiciados de Televisa. Debido a este perfil la empresa de San Ángel le ha ofrecido papeles muy familiares. Como lo fueron las producciones más recientes, mi marido tiene más familia y soltero con hijas. Gabriel Soto tenía el puesto bien asegurado en Televisa interpretando papeles de padres de familia moderno. Pero ahora esa imagen ya no existe. Y ahora definitivamente vemos a Gabriel Soto con otros ojos. Pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado. Gabriel Soto pidió que este tema se tocara con suma delicadeza para garantizar el bienestar de sus hijas y de su actual pareja. Si bien Gabriel Soto ya tenía bastantes problemas con el escandalazo que se generó. Después de que el actor decidiera terminar su matrimonio con Geraldine Bazán para irse corriendo a los brazos de Irina Baeva. Ahora a los ejecutivos de Televisa no les gustó para nada este video. Imagínate a qué grado llegó esta situación que la productora Carmen Armendariz ya está buscando el reemplazo de Gabriel Soto en su telenovela. Llamada ¿Te acuerdas de mí? Gabriel Soto sería el protagonista y esta producción se estrenaría en 2021. En esta telenovela Gabriel Soto tendría el personaje de un hombre que se casa con la hija de su jefe. Pero después empieza a tener varios conflictos con sus principios luego de que se enamora de una mujer. Que le hace dudar acerca de su fidelidad y el amor de su hija. Este papel estaría lleno de moralidad, rectitud, valores, seriedad. Cosa que ahorita Gabriel Soto y esas palabras pues nomás no entran en la misma oración. Con ese nuevo video la imagen de Gabriel Soto está imposible de sostenerse. Por tal motivo la productora está pensando seriamente en cambiar al actor. Simplemente para que no le eche a perder la telenovela completa. Una de las cosas principales que buscan los productores de telenovela es que los actores que interpretan a tal o cual personaje se pueda adaptar a la situación. Que realmente se adentre en la carne de ese personaje. Pero ahorita como están las cosas con Gabriel Soto el público no tendría esa conexión con ese personaje. Actualmente en Televisa existe una enorme indignación con el actor. Pues independientemente del escándalo que ha generado. La empresa está por perder a uno de sus galanes más cotizados. Esto además de que perderán un dinero considerable. Al tener que dejar todos los proyectos en los cuales Gabriel Soto ya estaba contemplado. Gabriel Soto tiene exclusividad con esta televisora. Pero a la empresa de Emilio Azcárraga no le costará nada quitarle su exclusividad. En el contrato de Televisa se especifica que todo talento debe mantenerse al margen de escándalos. Y más si estos perjudican y manchan. Y sobre todo afectan a la imagen de la televisora. Es por eso que muchos medios de comunicación aseguran que no tarda en darse a conocer la noticia. De que a Gabriel Soto le quitaron su contrato de exclusividad. Y que todos y cada uno de los proyectos en los cuales se tenía contemplado al actor. Ya estarán en busca de un nuevo protagonista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué opinas de las declaraciones tanto de Gabriel Soto como la supuesta decisión que estaría tomando Televisa? ¿Crees que efectivamente por este video le quiten su exclusividad? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise. Cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.